Mira, mira Si, güey Yo le pongo fuerza, yo le pongo fuerza Y me equivoqué, mira, acá está, acá está Ahora, córreme Ahí viene, ahí viene, ahí viene De los dos lados, de los dos lados Yo le dio la vuelta, güey Mira, ya van a margar a su bella Y me equivoqué, mira, acá está, acá está Y me equivoqué, mira, acá está, acá está Y me equivoqué, mira, acá está Y me equivoqué